Una iniciativa en Costa Rica buscará sembrar 6 millones de árboles en memoria de las víctimas de la pandemia de coronavirus. Algunas de las primeras siembras se dieron en una finca de esparza en la provincia costera de Punta Arenas, al oeste de San José, como parte del proyecto Helen Ruiz, de la Fundación San Ramón Carbono Neutral. ¿Por qué no honramos a esas personas que han muerto, que en memoria de ellos sembremos un árbol que es vida, pero al mismo tiempo enviamos un mensaje de solidaridad, pero también de esperanza y de paz, que nos demos cuenta que somos solo una familia en esta casa que llamamos Tierra? La iniciativa tendrá una jornada global de siembra el 4 y 5 de mayo, límite para alcanzar la ambiciosa cifra de árboles. Según Zaglul, ONGs de África hacia Estados Unidos y en América Latina ya manifestaron su compromiso. En cada lugar en donde vayan a estar plantaditos, ahí van a crecer con esa vibra, con esa vibra de esas personas que ya no están y con ese amor porque los plantamos con todo el amor y con toda la dedicación para que crezca. El proyecto ya recibió respaldo de personalidades como Steve Kerr, entrenador de la NBA y el cantante colombiano Fonseca. Además, se pidió apoyo por escrito del Papa Francisco.